Tenemos una entrevista muy interesante e importante sobre la incidencia de casos de covid diecinueve en menores de edad. Tenemos una comunicación en vivo con experta en el tema Melisa Cóndor quien nos va a dar detalles si esto viene ocurriendo y cuáles son las cifras actuales. Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha bien? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas. Un saludo al nombre de la institución del Instituto Nacional de Salud del Niño de Sambor. Es un gusto para mí estar acá. ¿Cuál es la incidencia de casos que se vienen registrando en los últimos días en lo que son los contagios de menores? Se señala que las cifras han se han reducido considerablemente. Sí, si bien al inicio de la pandemia, perdón, al inicio de esta tercera ola hemos tenido un pico bastante alto durante las primeras semanas de enero, teniendo casi eh cuarenta casos de hospitalizaciones. Ya para la fecha actualmente son dos niños que están hospitalizados. Eh hemos tenido incluso casos de niños en UCI, actualmente no tenemos casos de niños positivos en la unidad de cuidados intensivos. Eh todo esto lo atribuimos en muy buena manera a cómo ha venido siendo el avance de la vacunación poco a poco en la población periátrica. Y cómo se ve estas cifras favorables en lo que concierne a lo que es el reinicio de clases escolares, las clases presenciales, en estos días se están reiniciando, por ejemplo, hoy en los colegios particulares ya se han iniciado y en los próximos días serán los colegios públicos. Esto puede favorecer de cierta manera para que no aumenten los casos, los contagios, que es lo que los padres de familia temen. Bueno, primero que nada, en verdad, nosotros estamos muy felices de ver a los niños, otra vez regresando a al inicio de estas clases presenciales, es eh parte de lo que viene a ser tanto eh su desarrollo social, lenguaje, psicomotor, que se ha visto mermado en estos dos años de pandemia en el cual eh las habilidades sociales han tenido una gran restricción, pues, ¿no? En la población pediátrica ha sido la más afectada. Hay muchos estudios ya los cuales se vienen llevando a cabo eh en el cual los colegios, es tomándose las medidas sanitarias adecuadas, no son un foco en el cual eh aumente la incidencia de casos de de la COVID diecinueve. Se ha previsto, ¿cuál es la la cifra en lo que es son la segunda dosis a los menores de edad? ¿Cuál es la cifra actual que que se tiene? Dentro de los casos eh como mencioné actualmente tenemos dos casos hospitalizados eh actualmente no tenemos casos en la unidad de cuidados intensivos eh dentro de lo que viene a ser la vacunación el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja viene vacunando pero a los que son propios de la institución. Nosotros obviamente estamos eh siempre prestos a dar la información necesaria que los papás confíen en lo que viene a ser eh las a que los niños reciban las dos dosis de vacunas y acudan a su centro de vacunación para completar este esquema para lograr así un regreso saludable a clases. Dentro de lo que viene analizando el Ministerio de Salud, ¿Qué información tienen? ¿Sería viable la tercera dosis más adelante? Actualmente eh la tercera dosis está destinada solamente a personas eh con alguna comorbilidad o dentro de lo que se llama eh alguna población de riesgo. Por el momento eh para el resto de las poblaciones todavía no hay un pronunciamiento del MinSA de una necesidad de otro refuerzo más de la vacuna. ¿Y en otros países eh tiene información ya de que se estaría aplicando una tercera dosis a menores de edad? ¿Se maneja esta información? ¿Experiencias en otros países? Sí, en verdad eh bueno los países eh acá en Norteamérica son los que tienen avanzados más eh estudios acerca de la comirna y que es la vacuna Pfizer, la vacuna moderna. Eh ellos ya están avanzando los estudios en los que vienen a ser poblaciones de dos a cinco años e incluso poblaciones menores y se está esperando que poco a poco eh de acuerdo a como vayan avanzando los estudios la FDA de la autorización para uso de emergencia de esta vacunación. Ok, muchísimas gracias por la información, entonces es favorable. ¿Y cuáles son los cuidados que usted recomienda que deben tener los menores al acudir ya de manera presencial a los colegios? Ya se han dictado ciertos protocolos, pero los padres no está de más que tengan conocimiento de qué debemos recalcar a nuestros hijos que están por ir ya de manera presencial a las aulas. Sí, por supuesto, es muy importante eh tener las actitudes que se ha venido teniendo desde ya sabemos desde el comienzo de la pandemia, el uso correcto de la mascarilla que cubra nariz y boca dentro de todo lo que sea posible, mantener los ambientes ventilados, ventanas de las aulas abiertas, puerta abierta, evitar eh ambientes que puedan propiciar el hacinamiento ya que esto de todas maneras sí podía aumentar la carga viral dentro de un ambiente cerrado, eh, el lavado de manos mínimo veinte segundos, tratar de que las medidas en las escuelas promuevan el lavado de manos antes de salir del colegio, al ingresar del colegio, regresando al aula de clases, eh, para con ello eh poder continuar con este inicio exitoso de las clases presenciales en los niños en nuestro país. En la lista de útiles de varios colegios figura llevar alcohol líquido, llevar alcohol en gel, que es lo más recomendable porque hay ciertas versiones de que el alcohol líquido de noventa y seis grados en algunos casos no sería recomendable para el uso de menores de edad. No, definitivamente no, hay que acordarnos que de todas maneras el alcohol es un producto inflamable, dependiendo si sea alcohol gel o alcohol medicinal, isopropílico o de noventa y seis grados, todos ellos tienen una capacidad, tienen una capacidad inflamable o incluso de poder causar toxicidad dependiendo de la frecuencia de su uso. Definitivamente este, estos productos tienen que ser en caso de niños ya pequeños, bajo la supervisión de un adulto, evitar de que esté al alcance de ellos de manera indiscriminada. Si bien tal vez la idea, tengo entendido, es por un tema de superficies, en verdad ya a estas alturas felizmente estando ya la tercera ola, sabemos que las superficies en sí no vienen a ser una fuente muy grande de que capacidad de que aumente la frecuencia, los números de casos, perdón, de la COVID-19. Entonces, el ideal es tener las medidas de bioseguridad básicas en caso de estos alcoholes, estos geles, que sean siempre bajo supervisión adulta. Y sería quizás más recomendable que haya estos surtidores al ingreso del colegio, ¿no? De esa manera ya no es necesario que a cada momento estén aplicándose en dentro del colegio, en las aulas, o en el recreo. Por supuesto, como mencionaba, va a ser mucho las políticas que se vayan implementando en el lavado de manos antes de irse al colegio, antes de salir al recreo, al regresar, después o antes de ir al baño, tal vez ver la forma en la que se pueda propiciar esto, porque sí es la manera más segura, más segura. Los dispensadores son una buena opción siempre y cuando sea un adulto que esté a cargo, evitando de tener los sprays que puedan caer o en los ojos, o en la ropa, o que esto sea utilizado, pues, ¿no? Como mencionabas, de manera indiscriminada. Lamentablemente hemos tenido casos incluso, si es que esto es utilizado en casa, quemaduras, quemaduras en las manos, en la ropa, el cuello. Entonces, de todas maneras son productos químicos con los cuales hay que tener mucho cuidado. Muy recomendable la exhortación de su parte a los padres de familia que aún no han llevado a su hijo a vacunarlos, a los menores que aún no han recibido ni la primera ni la segunda dosis, y es importante tenerla antes de acudir a las clases presenciales. Por supuesto que sí, como pedía antes, en verdad nos sentimos muy optimistas en que los padres van a continuar teniendo una actitud responsable con sus niños. Está muy comprobado que estas vacunas, sea como contra la COVID o frente a cualquier otra enfermedad, las vacunas salvan vidas y ayudan a disminuir casos mortales, descomplicaciones y posibilidad de que estos casos se agraven y necesiten una cambio en una unidad de cuidados intensivos, que es lo que menos queremos. Las vacunas han pasado todos los estudios que en verdad se requieren para su uso en población pediátrica y no deben de temer, muy por el contrario, nos orientamos a que tengan la dosis y que sus niños también se sientan con ello, ya mucho más seguros de poder regresar poco a poco a la vida normal, como se dice. Muchísimas gracias por la información entonces, doctora Melisa Condor Figueroa, quien es especialista del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. Muchas gracias por la información y esperemos que los padres de familia tengan en cuenta todas estas recomendaciones. Es mejor que los pequeños no acudan, no tengan el manejo del alcohol líquido ni el alcohol en gel, por ser estos productos sumamente inflamables y si en caso sea utilizado, estar bajo la supervisión de un adulto. Ahora les queremos presentar a toda la vida. ¡Gracias!